Para Virgo, mi Virgo querido, mi Virgo así el tenaz, el pulcro, el que bueno, tú eres todo un tipazo Bueno, pues para ti estás platicando con, tienes que hacer negocios con mujeres, con mujeres Eso te da la lana que necesitas, tú te llevas muy bien con el sexo opuesto Para eso tienes que como que analizar, eres un sabio, un analítico de las cosas buenas de la vida Así es que vienen buenos contratos y buenos negocios con gente sensible Vas a estar ayudando a la ecología y vas a estar participando en eventos de, ahora sí que comunitarios Así es que esta semana es de mucho placer, de muchas cosas que quieres lograr a nivel de organización, Virgo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla